Es un campeonato que se empezó el año pasado, que era originalmente de cuatro fechas y por problemas climáticos se fue suspendiendo, después no había lugar porque hay un organigrama de carreras donde estaban ocupadas las fechas y se llegó a hacer tres fechas y se terminó con la tercera fecha este pasado domingo. Pero una lástima porque inclusive se hizo la última fecha acá y se compartió la fecha con Junín que también hizo que normalmente en la zona no se comparten, pero no había lugar para otra carrera más, una lástima. Participaron unos cuantos corredores de salto que pensé que iban a participar más porque había más cantidad de gente que podía haber participado, pero la fecha no fue propicia porque Pascua normalmente las familias se juntan o bien se viaja. También eso fue un poco lo que hizo que hubiera menos corredores de lo que uno pensaba. Una picardía para la comisión a la que le estoy agradecido porque le pusieron o lo denominaron al campeonato con mi nombre muchos años de carreras. De salto salimos tres campeones, Perti Caradi, la chica de Godoy y yo ganamos el campeonato en las respectivas categorías. Después participaron unos cuantos más, inclusive me acuerdo de un amigo de Daniel Manselli que salió tercero en esta última fecha y segundo en el campeonato. participaron Xavia, Truci, Pompa, bueno hay un montón que ustedes tenían que reunir todos los datos de Infobike para no olvidarnos de todos los que participaron porque fueron unos cuantos de salto, por supuesto, aunque faltaron algunos. Bueno, con respecto a lo local, a lo que es la comisión que está en este momento, creo que se termina el tiempo de ellos, hay que renovarla, así que la próxima o la nueva comisión no sé si va a volver a ser carreras rural porque normalmente esta comisión se ocupa de las carreras de la pista. Con respecto a mí particularmente, me vengo preparando para la que va a ser dentro de dos fines de semana Río Pinto, una carrera muy esperada que se supone o se dice que es la mejor de Sudamérica por la cantidad de corredores que participan, hay un límite de 5.000. Las expectativas de este año no son tantas porque debido al problema económico que estamos pasando en el país a lo mejor no se llega, eso se verá. Pero es una carrera muy esperada por la gente que corre en Mountain Bike o Rural Bike por la trascendencia que tiene esta carrera. Yo me vengo preparando hace ya 6 meses para llegar más o menos bien, porque es dura, son 82 kilómetros de la que hay variedad de cosas, hay que pasar riachos, subidas, hay 23 y 25 kilómetros de subidas continuas, donde el terreno es muy ríspido, muchas piedras, es complicado, es una aventura y un poco un desafío a cada corredor, un desafío a sí mismo, de llegar a lograrlo.